Y ahora es el momento de hablar de la técnica. La mayor parte de mi tiempo lo hago o lo enfoco a la técnica vocal. La mayoría de mis clientes y estudiantes se acercan a mí por técnica vocal. Y no está mal. Digo, la técnica es la manera en que desenvolvemos algo. La técnica es la forma en que vamos a ejecutar. Es una herramienta crucial en lo que hacemos. Pero, ¿cuál es el rol de la técnica? En este enfoque, en esta propuesta en donde buscamos servir a la audiencia, creo que la técnica es una herramienta para ti como ejecutante. Solo para ti como artista. Nunca para la audiencia. Le digo a mis alumnos o clientes, es el ejemplo, si fuéramos carpinteros, ¿cómo pretendo decir que para cortar la puerta que tú necesitas que te corte, te voy a poner en el presupuesto que tengo una gran maquinaria? Es que tengo una máquina de Irlanda y tengo una máquina de Nueva York y tengo una máquina... Me va a decir, sí, ok. ¿Cuánto me cobras? No, pues mil pesos. Ah, don Pepe me cobra 100. Si las herramientas no tienen una justificación funcional, yo creo que no vale la pena considerarlas. ¿Y a qué me refiero con funcional? Que al cliente le funcione. En este caso, todas mis herramientas de carpintero tecnológico no le compiten a los 100 pesos que le cobra don Pepe con su serrucho. Por eso tenemos a Julián Álvarez, por eso tenemos al mono que estaba ahorita ahí, que creo que se llama Raimi, algo no sé qué. Porque son serruchos que funcionan. Porque son serruchos que están satisfaciendo lo que nosotros con mucha maquinaria no queremos satisfacer. En cambio, creo que si utilizas tus herramientas para decirle al cliente, ok, pero yo te corto esa puerta en 15 minutos, por eso te cobro mil pesos. Ahí sí estamos hablando de una utilidad. Ahí sí estamos hablando de que al cliente entonces le llame la atención tu oferta. Pero no le mencionas qué herramientas tienes, ni cuánto te costaron, eso no importa. Lo que importa es lo que haces con ellas a final de cuentas. Ok, don Pepe iba a tardar una hora, cobraba 100, tú tardas 15 minutos, cobras mil. Creo que este ejemplo ya nos cambia el panorama. ¿Por qué nos frustramos por los sueldos? ¿Por qué nos frustramos si un bar quiere pagar 500 pesos para una banda de 12? Y dos cubetas. No. Porque no estamos siendo conscientes de qué juego tiene la técnica. Otro ejemplo, un gran mentor, Justin Stoney, dice que la técnica la perseguimos erróneamente porque cuando vemos artistas, vemos fogatas, vemos fuego. Y de entrada eso es lo que queremos también nosotros, ser fuego. Quiero brillar, quiero quemar, quiero deslumbrar. Y en nuestro intento por llegar a hacer fogatas, nos dedicamos solo a juntar leña. La técnica es la leña. Que si a final de cuentas no se convierte en algo que funcione, jamás va a prender, jamás va a tener esa chispa. Y luego tenemos fogatas impresionantes que hacen y deshacen con muy poquita yesca, con muy poquitas maderas. Y ahí andamos nosotros tratando de juntar y ahora este otro curso y ahora este otro enfoque, ahora Speech Level Singing, ahora Serge Wilfart, ahora Belcanto, ahora Belting. y seguimos frustrados. Y seguimos sin saber cobrar. Y no es por falta de ganas. ¿No? ¿Quién de los colegas docentes aquí no quisiera cobrar 300 dólares por hora? No es por falta de ganas. Muchas veces tenemos el taller, tenemos la maquinaria, tenemos la experiencia. Pero si no volteamos a ver las cosas con un enfoque distinto, creo que vamos a estar condenados y condicionados a lo mismo.